Hola que tal buenos días mis Yolos Pues son como las 6 y media de la mañana Y pues ahorita estamos alistándonos para ir a visitar Los Two Wheelers Hot Springs Que son los manteles de agua caliente Que están aquí en el Wilhelmi National Forest Y pues Se preguntarán por qué vamos tan temprano La verdad que este lugar es muy concurrido Pues hay mucha gente siempre Y por el momento ahora más tienen 3 Positos y pues queremos Llegar antes de ir toda la gente para disfrutar Un buen rato, pero bueno Que no les cuente, no les digo compañeros Y vamos a comenzar esta aventura Familia y pues a lo largo Pueden disfrutar de todo esto En el caminito miren Que hay como un tipo de presa y pues ahí Pueden mirar que hay una cascada Y se ve espectacular Que está aquí a un lado de lo que es la carretera Donde llega uno Y pues la distancia que hay Del estacionamiento Hasta los manantiales Pues son Yo diría que más o menos Media milla No está lejos Si el camino está Tiene mantenimiento No hay pozos Ni piedras feas Esto está muy accesible para todo tipo de personas Menos para personas en silla de ruedas Yolos Es que más le podemos pedir a la vida Miren donde estoy Uno de mis lugares favoritos Que son los manantiales de agua caliente Miren que hermoso El trencito pues está aquí para que se den cuenta de lo caliente que está el agua Está riquisísimo ahorita Ya me di una reembojadita Yo no más quería mostrarles para que vengan aquí a este lugar Que está espectacular como pueden ver Estamos aquí en uno de los primeros pozitos Y que igualmente hay otros Y pues bueno Ahí les voy a estar dejando el enlace Del lugar Como llegar aquí Para que sepan que distancia Pero es más o menos aproximadamente unas 3 horas De la ciudad de Portland Ya me imagino que siempre se van a preguntar Oh está un poco lejos Pero se los aseguro que vale la pena Pero bueno Voy a seguir disfrutando Ya no les digo más Tienen que venir para que vengan a disfrutar Y crear su propia experiencia Su propia aventura Bueno ahí vamos a seguir disfrutando Ahorita nos vemos más adelante Vamos a tratar de grabar A ver si nos dan la oportunidad De tomar o hacer unas tomas En los lugares que están más arriba Yolos pues como ven Ya estamos aquí En otro pozito Parece que la gente Nos dio un Una oportunidad de estar aquí Porque regularmente Pues siempre está bien lleno Que bien sea el sol Apenas está saliendo también Y pues definitivamente Yolos Hay que sentir la tranquilidad Eso pues Dependente que te Tiene minerales Que son medicinales Para el cuerpo Para la piel Pues Aprovechen cuando venga De que damos un buen Tiempo aquí Y traigan su botellita de agua Para que estén hidratándose Porque Como que no da sed Pero deben tomar agua Para que estén hidratados Pues su cuerpo está perdiendo Ciertas cocinas Y todo eso Subrando Las cosas malas del cuerpo También Una cosa que me di cuenta Aquí al lado Está un arroyito De agua fresca Y pues la gente Lo que hace Hay una cubeta La llena de agua fría Se salen Y se dan Un cubetazo De agua fría Ya se pueden imaginar Mucha gente Lo hace Supuestamente Para crear Más resistencia El sistema inmune Y pues se ha de sentir Una situación Imagino que Espectacular Pues Yo la verdad Siento que no me animaría A echar un cubetazo Porque está fresca el agua Y pues me van a decir Es algo raro Porque a un lado Sale el agua fresca Muy fría Y al otro lado Sale el agua bien caliente Que es obviamente El manateal aquí Pero justamente Que pues Esto está espectacular Genial He ido con los manateales Y no he olvidado Que a un lado Corra agua fría Pareciera que Esto es una leche Propósito Pero imagínense Lo que nos da La naturaleza Lo que nos da Todo esto Me ha encantado Vamos los manateales Calientes Ayúden mi cuñado Están bien disfrutando Muy relajado Y yo todo esto No dicen ninguna palabra Porque están así que Disfrutando todo esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video.